Madre denuncia a familiares por acusar injustamente de violación a padrastro de su hija, una menor de 6 años en ese entonces, y solicita a las autoridades a detener al verdadero causante de esta violación hacia su hija. Yo vengo ante las autoridades públicas a poner una denuncia porque, verdad, hoy me viene la situación de presentarme con mi hija, verdad, ante un juicio, verdad, el cual no se me dio presente a mi hija, verdad, presencia a mi hija, dada la circunstancia que yo no fui la que puso la denuncia, sino fue una tía mía, ¿ves? La situación familiar con mi familia no ha sido muy buena, verdad, ha sido de odio, verdad, y dado la situación, verdad, que hemos venido viviendo, verdad, en violencia intrafamiliar, dada la circunstancia, viene un familiar mío, verdad, a quererle meter cosas a mi hija, verdad, que mi pareja venía y la miraba de forma morbosa, verdad, ha hecho de esto, verdad, mi hija se fue metiendo cosas en la cabeza, verdad, y un día, puedo decirle, no muy largo, verdad, tomó la decisión de denunciar a su padrastro por amenaza de mi familia, verdad. ¿Amenaza de qué tipo? En que si ella no declaraba que había sido, verdad, este señor que hoy se dice ser el culpable, verdad, por el delito de violación, verdad, ellas me podían agredir a mí y a mis hijos, verdad, porque yo no solo tengo un hijo, tengo tres. ¿Cómo le decían eso a las niñas? Hermana, prima y tía, verdad, aquí no solo hay una persona involucrada en esto, son varias, y hoy en día mi familia me ha dado la espalda, como cualquiera, como que yo, verdad, estuviera viviendo el hecho y yo quisiera tapar el sol con un dedo y las cosas no son así, verdad. Mi hija, a la edad de seis años, verdad, ella fue acostada y violada por un primo, verdad. ¿En ese momento usted se enteró, puso denuncia? En ese momento, verdad, vine yo, como cualquier madre, verdad, porque yo la había dejado a ellos en el terreno de mi mamá, verdad, porque yo no tengo casa propia, yo vivo en el terreno de mi mamá, verdad, y yo lo dejaba en vigilancia de mis hermanas, que yo decía que eran mis hermanas, pero no es así, verdad, ella, cada quien en su casa, yo los dejé enllavados, porque en la casa de mi mamá no mía, ella tiene un portón, entonces yo los dejaba enllavados. Pero a mí se me olvidó cerrar la ventana del lavadraste, es cuando el niño intenta, verdad, cruzar la ventana, verdad, manda a mi hijo, verdad, mayor, en ese tiempo tenía ocho años, manda a mi hijo mayor a buscar un libro, un cuaderno, verdad, no puedo especificar, porque el que vivió los hechos fue mi niño pequeño y mi hija. Yo me fui, verdad, a Marranacatamales con mi mamá, fue un viernes, no recuerdo fecha ni si hora, porque era entre las tres y cuatro de la tarde, verdad, y en ese momento el niño no encuentra el cuaderno, ¿ve? Entonces mi sobrino le dice, verdad, que vaya a comprar una gaseosa, en ese momento mi niño me recuerda y me dice que fue una rojita y una ranchita, ¿verdad? Mi tía, verdad, que hoy en día pone la denuncia, ella dice que ella no sabía, ¿verdad? Porque, obvio, porque yo lo dejé neutro en el terreno, esto solo lo sabía mi sobrino, ¿verdad? Con el cual yo compartía y vivíamos, mis dos hermanas, mi mamá y yo, ¿ve? Pero, ¿por qué yo callé? Porque yo vengo viviendo una violencia intrafamiliar, mi hermana todo el tiempo me ha agredido, ustedes pueden revisar mi cabeza, ¿verdad? Donde ella me rajaba la cabeza cuando yo era pequeña, mi mamá se iba a trabajar, y me dejaba cuidado de mi hermana. Ella toda la vida me ha odiado, no sé por qué, porque marido nunca le quité, que, bueno, a él lo denuncian el 29 o el 28 o 29 de marzo, ¿verdad? De este año. Yo soy inocente de todo esto, ¿verdad? Porque todos los días yo tenía comunicación, él no sabía qué trampa le tenían, ¿verdad? Y el primero de abril del año que estamos, ¿verdad? A él lo detienen, y yo estoy en videollamada con él, ¿ves? Y yo le pregunto, Mayno, ¿por qué se llevan? No sé, me dice, no sé. Vinieron las autoridades, llegaron de civil y lo golpearon, ¿verdad? Y lo tiraron a la cajuela. Yo estoy inocente en todo esto. ¿Cómo se llama él? Mayno Relisteo Chavarría. ¿Qué tal? No sé, no sé. No, no sé. No. No.